Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con bondad y lo gobierna con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Romano, conceda el Espíritu de sabiduría a quienes viste la misión de gobernar para que el progreso del rebaño y la santidad constituya el gozo eterno de los pastores. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu santo y en Dios, por los cinco de los cinco. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me preside saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, todo el día estoy meditando. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. Cuánto amo tu voluntad, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aleluya. 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 El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. A lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Buenos días, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados Y se puso en pie para hacer la lectura Le entregaron el libro del profeta Isaías Y desarrollándolo, desenrollándolo Encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres Para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista Para dar libertad a los oprimidos Para anunciar el año de gracia del Señor Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él Y él se puso a decirles Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo Sin duda me recitaréis aquel refrán Médico, cúrate a ti mismo Haz más bien aquí en tu tierra lo que hemos oído ¿Qué has hecho en Cafarnaún? Y añadió Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías Cuando estaba cerrado el cielo tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías Más que a una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Elías Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Nahamán, el sirio Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos Y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte En donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Venciéntense, por favor, de aquí debemos sacar una lección tan importante Para nuestra vida espiritual Es que nuestro Señor vuelve a Nazaret Y ahí se produce este hecho que acabamos de escuchar Él comienza, él va con su porte divino Él se pone en pie Ya todos habían escuchado hablar de los milagros De las maravillas que él había hecho Entonces se pone en pie y hace la lectura del profeta Isaías Profeta Isaías en el cual el trecho que precisamente profetizaba La venía del Mesías La venía del Salvador Entonces ellos estaban Uno no sabe si ellos estaban más admirados Con lo que estaban escuchando O con esa figura tan majestuosa, tan bella Tan sobrenatural y tan divida de nuestro Señor Entonces él se sienta Y entonces él dice Hoy se cumple aquello que el profeta Isaías les decía Y dice aquí Que ellos estaban maravillados Más bien le decían lo siguiente Se admiraban Porque ven que dicen Dice Todos le expresaban su aprobación Qué maravilla Y se admiraban de las palabras de gracia Que salían de sus labios Por eso está Esta carta de San Pablo A los corintios Donde dice Yo no les hablé con sabiduría humana Sino con sabiduría divina Dios pone en mí esas palabras Por tanto lo que yo les digo Como decimos aquí Palabra de Dios Y ellos percibían eso Y al mismo tiempo que percibían Dios Nuestro Señor Se manifestaba a ellos Con esa sabiduría divina Y en el fondo les estaba diciendo Ven y sígueme Porque yo me manifiesto a ustedes Es para que ustedes Acepten esa palabra La hagan carne en ustedes Vivan de aquellas verdades Que yo les estoy transmitiendo Y los convido para un camino nuevo Los convido Para aquello que el profeta Isaías Y ese es el momento Que ellos se cierran Y se cierran Porque no quieren seguir Las enseñanzas de nuestro Señor Y buscan una excusa cualquiera Y la excusa es No es este El hijo de José Y nuestro Señor Le podría haber dicho sí ¿Y qué? Y ellos deberían haberse alegrado Porque nacía del lugar Donde ellos estaban El profeta de Israel Pero no Ellos subconscientemente Estaban buscando Una razón Para no seguir Y se cierran A la gracia de Dios Por eso es lo que nosotros Tenemos que pedir A Dios nuestro Señor Escuchar siempre La voz de Dios Y seguirla Ellos estaban Escuchando la voz de Dios Y quién sabe Qué misterios Qué apegos Qué cosas Ellos no querían abandonar Y ellos intuían Que nuestro Señor Les estaba pidiendo Que abandonaran Determinadas cosas Para seguirlo a Él Y seguir la enseñanza de Él Y ellos tenían que buscar En sí mismos Una excusa Porque es lo que se llama Monseñor Juan Nuestro fundador Insiste mucho en eso San Ignacio Insiste mucho en eso Que se llama La racionalización Es buscar argumentos Para seguir mi voluntad Y no la voluntad de Dios Y ahí nuestro Señor Les dice Eso tan tremendo Había muchas viudas En Israel Y sin embargo Elías fue a recurrir A la viuda de Zareta Que no era judía Y había muchos Leprosos en Israel Y solamente El sirio Que no era judío Eliseo lo curó Como diciendo Curó No porque eran judíos Sino porque sabían Abiertos a la gracia De Dios Y entonces nosotros Cuando Dios Nuestro Señor Habla en nuestra alma Y nosotros tenemos Un momento de maravillamiento A respecto de alguna Verdad divina Del camino Que Dios nos indica En el interior De nuestra alma Esa es la gracia No busquemos razones Para no seguir La voluntad de Dios Tenemos que tener Un alma propicia Al maravillamiento El doctor Plinio Siempre nos decía eso La gracia De la admiración Admirar todo lo que Es superior a nosotros Todo lo que nos conduce A Dios Todo lo que nos habla De las verdades divinas Y de las exigencias Que esa verdad divina Nos pide para nosotros Entonces no busquemos Pretextos Para no seguir La voluntad de Dios Cuando Dios Golpea nuestra alma Por eso está en el Salmo Si hoy escucháis La voz de Dios No cerréis vuestro corazón Entonces no sigamos El ejemplo De esto De la sinagoga En Nazaret Sino El ejemplo De la Santísima Virgen Cuando escuchó La voz de Dios Se maravilló Y dijo Hoy aquí la esclava Es el Señor Hágase en mí Según tu palabra Y ahí continuaremos Y caminaremos Siempre el camino De Dios Vamos a pedir Esa gracia De esa docilidad Al llamado de Dios Como La tuvo La Santísima Virgen Entonces vamos a pedir A ella Que nos dé esa gracia Continuamos la Eucaristía Pidiendo la intercesión De San Gregorio Magno Papa Y Doctor de la Iglesia Por todos y cada uno De nosotros Y por las intenciones De todos Aquellos que nos siguen Por internet Ave María Purísima Sin pecado Concebida María Santísima